Nuevamente con ustedes lo que trae Juanita. Y que trae Juanita mis amores. Esta vez le traigo una comida muy importante. Y yo quiero que ustedes le pongan atención a esta receta que quiero compartir con ustedes. Esta comida es alta en fibra, en proteína, es energética. Y oíganme bien, con una sola porción que comas de esta comida en necesidad que no haya que comer. O tú estés en un sitio fuera de cocina, de tienda, de lo que sea. O te vaya de campamento. Si la comes una vez al día y toma agua por el resto del día es suficiente para ti. Entonces, esta comida es a base de grano y se llama zampa. O sea, en cualquier momento que la necesitemos, es bueno guardar este tipo de comida para en cualquier necesidad que nosotros tengamos. Así que mis amores, pónganle atención a este videíto y a esta receta que está deliciosa y linda. Oíganme bien, el que no pueda comer maní, pues no se lo ponga, cámbialo por otra nuez. Y todo ahí está perfecto. Así que, atención al video. Y aquí les tengo mis ingredientes. Y son los siguientes. Tengo trigo, lenteja, le tengo un frijol blanco que tiene la cabecita como negra. Tengo quinoa, le tengo galbanzos, semillas de cacho o cajuil. Banana deshidratada y le tengo alveja. También le tengo maní tostado. Ya previamente lo tosté en el horno. Y los ingredientes que yo le quiero agregar son jengibre en polvo, canela en polvo. Y le tengo semilla de papaya tostada y molida, que es muy buena para la gastritis y también para los parásitos. Y un montón de propiedades más que ella tiene. Y también le tengo miel de abeja. ¿Cuál es mi próximo paso? Voy a tostar todos estos granos por separado, menos la banana, claro. Porque ellos todos no se tuestan a la misma vez. Pero cabe señalar que todos estos granos, de cada uno, tiene que hacer la misma porción. Si es una taza de trigo, 16 onzas, pues de todo lo que tú tengas aquí, tiene que tener la misma 16 onzas. Entonces, ahora voy a tostar todos mis granos. Estos son mis frijoles blanco tostado. Voy a vertir este frijol aquí, en esta taza. Y voy a proseguir a tostar la quinoa, porque es una porción grande que voy a hacer. Y estos son mis galbanzos, también tostados. Entonces, para yo ganar tiempo en lo que estoy tostando esto, preferiblemente cuchara de madera, dejo debajo de mi horno, los otros granos que se vayan tostando, en lo que yo termino arriba, y así yo adelanto con mi trabajo. Y aquí ya les tengo mis granos tostados. Los expertos en estos tipos de comidas dicen, que estos granos, preferiblemente deben de molerse en un molino de mano. Pero, como yo no tengo esa posibilidad, a nosotros nos acomodan un poquito más la situación con estas máquinas que son para moler granos. Aquí deshidraté un jengibre y lo molí, y huele deliciosa mi máquina. Muy buena para moler granos. Aquí también ya les tengo los garbanzos molidos. Lo molí para que ustedes vean que bien queda. Una harina así, totalmente molidito, mucho más cómodo para comer. ¿Por qué ellos dicen que deben de molerse en un molino de mano? Porque, dicen ellos que cuando mueles en una máquina de electricidad de corriente, la electricidad les roba energía a los granos. Pero, como yo no tengo esa posibilidad, volví y le digo, voy a moler en mi maquinita que muele divino también. Así que ahora, mis amores, voy a moler mis granos. Entonces, voy a comenzar moliendo los granos más duros. Entonces, ya están todos mis granos molidos. Y, es una cantidad bastante grande. Aquí tengo una parte de mis granos molidos. Pero, aquí está la otra. Porque lo voy a hacer en dos partes. Y así se me hace más fácil para amasar toda mi harina de mis granos. Entonces, esto es opcional. A mí me gusta esto. Y esto es jengibre deshidratado y molido también de la misma manera que molí los granos. Esta es opción mía porque a mí me gusta. Y acuérdense que le digo de lo que yo he probado y que a mí me funciona. El jengibre es muy bueno para la digestión, para quemar grasa, es muy bueno para la congestión. Y esto es semilla de papaya molida, también de la misma manera. También le voy a agregar esto porque la semilla de papaya es muy buena también. Dos cucharaditas. Y también ayuda para la persona que tiene gastritis. Y que muchas veces repiten especialmente los granos por el pergamino que tienen los granos. Y le pongo un poquito para eso porque ayuda muchísimo. Y es muy buena la semilla de papaya. Tiene un montón de propiedades curativas. Métense en YouTube para que vean cuántas cosas curativas tiene la semilla de papaya. La pone a secar. Después está deshidratada la muele. Y la puede tomar con un vasito de agua, una cucharadita. Eso es buenísimo. Y también yo le voy a poner una cucharadita de canela también. Entonces, ahora lo que voy a hacer es, voy a mover todo esto. Y después que yo lo mueva bien, entonces le voy a agregar la miel de abeja. La miel de abeja, de la manera que se va a agregar a esto, es agregándosela y amasando hasta que la masa se vuelva pastosa. Y tú puedas hacer bolitas con tu masa de harinas de grano. Entonces, voy a mover esto bien. Y cuando comience a agregarle la miel de abeja y hacer la pasta, entonces les sigo enseñando cómo va quedando nuestra comida. Y bueno, de aquí tengo la masa preparada. Y la masa te tiene que quedar de esta forma. Prácticamente, totalmente compacta. Ahora, ¿qué es lo próximo que va a hacer? Va a hacer unas bolitas del tamaño de un huevo. Y después que tú hagas tus bolitas, entonces, si haces bolitas, son más incómodas para guardarlas, entonces cogen más espacio. ¿Qué yo voy a hacer? Yo voy a hacer las bolitas y las voy a aplastar. Y me van a quedar como galletitas. Y así, guardo más. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a comenzar poniéndolo en una bandeja y cuando se sequen, ahí seguimos con el video. Y bien, mis amores, aquí tengo mis galletitas hechas. Y cuando ya se secan, óiganlo cómo suena. Está, está dura. Pero, ¿qué pasa? Tú la sientes que está dura, pero al cortarla, a partirla, te das cuenta que no, que es súper suave. Simplemente ya suena así, pero es tan suave, a la misma vez, pero ya es tan seca. Ahora, ¿de qué manera vas a guardar tus galletas? De esta manera. Aquí debajo tengo un poquito de papeles enceraditos, papel encerado. Y ellas van a ir guardadas de esta manera. Poniendo una camada de ellas. Y así voy a ir alternándola, poniendo una camada de las galletitas y una camada de el papel. Cuando termine este trabajito, entonces se la voy a mostrar que interesantes se ven. Y esto, después que estén guardadas o bien selladas y guardadas en un lugar oscuro y fresco. Mis amores, óiganme esto. Dicen los expertos en esta comida que puede estar 8, 10, 15. Y otros dicen que hasta 30 años porque no tiene ningún tipo de líquido ni nada que la fermente. Así que mis amores, hagan esta comida que es muy nutritiva y también es muy práctica para cualquier eventualidad. Con todo lo que nosotros necesitamos y las proteínas que necesita cualquier ser humano para sobrevivir. Así que mis amores, la van a ver ahorita terminada completita. Este fue mi videito de hoy. Compartan mi canal, suscríbanse, denle like. Porque las notificaciones no le están llegando a mis suscriptores. Y muchos de sus comentarios tampoco me están llegando. Así que ustedes me ayudan para que mi canal siga progresando. Dios le bendiga y Dios le guarde. Hasta la próxima. Ahí verán la foto de mis galletitas. ¡Gracias!